El juego veloz y atildado de Distrito Capital inclinó la balanza en el clásico de la segunda fecha de la Copa Giro Profesional de Microfútbol. Peizeta, que este año juega como local en Cibaté, se vio sorprendido por los desdoblamientos al ataque del juvenil Quinteto Bogotano, que tomó la ventaja desde el primer tiempo a través de la figura del encuentro, Camilo Sogamoso, que además de este gol de taco, se despachó con un tremendo disparo al ángulo, convirtiendo dos de los cuatro goles de su equipo. En esas pocas prácticas yo creo que los muchachos han asimilado, aparte de eso tienen un muy buen trabajo físico, una buena preparación hecha por el preparador y hemos hecho unos ajustecitos ahí tácticos de tal manera que los muchachos se agrupen mejor en la cancha y tengan orden y afortunadamente hoy se nos dan las cosas. Peizeta ripostó a través de Johan Rodríguez y su mejor jugador en la noche, Gustavo García, pero no le alcanzó, porque Reinaldo Jaramillo y finalmente Parra, a pase magistral de Sogamoso, sellaron el 4-3 para la victoria de la visita, sus encuentros y aparecen como los más destacados en el arranque del microprofesional.